¡BOOM! ¿Qué onda gente de YouTubelandia? ¿Cómo están? Aquí X-Rated Con un nuevo video, pero algo diferente a lo que normalmente hay en mi canal Generalmente en mi canal pongo videos de juegos, gameplays, todo, videos graciosos y todo eso Pero este día quiero comenzar con algo nuevo y son los tutoriales Y pues, no tutoriales así tan guau que yo soy pro usando Photoshop o cualquier otro pinche programa No tutoriales así, no, porque tampoco soy tan bueno en algunas cosas Sino en detallitos sencillos que algunas personas no saben No saben usar algún programa o no saben la existencia de algún programa o cosas así Pero bueno, directo al grano, hoy les traigo esta maravilla Está en beta, pero está excelente Se llama BlueStacks, Apple Player for Windows ¿Qué hace esto? Pues, esta joya, esta maravilla Lo que hace es correrte aplicaciones de Android o de iOS en tu computadora Perdón, me equivoco, no sé si son de Android o de iOS o los dos, no sé Pero los corre en tu computadora ¿Y dónde está la parte buena? O sea, Twitter y Facebook, que bla, yo lo tengo en mi navegador Pues, es esto, el WhatsApp Yo obviamente no lo puedo abrir aquí Porque necesito... Lo tengo abierto en mi celular, pero ok, no importa Pero esto es lo importante Aquí les vamos a enseñar cómo instalar primero BlueStacks Y después tener WhatsApp Y lo mejor de todo, en nuestra computadora ¿Y qué es nuevo tener WhatsApp en la computadora? ¿Y si ya lo tengo en mi celular? Pues, bueno Yo antes de tener este celular, tengo un BlackBerry Algo... Ni sé qué modelo es, pero es algo viejito Pero hay gente que no tiene, por cierta razón, no sé Le robaron, qué sé yo Y necesita tener WhatsApp Pues, aquí está En tu computadora, en lo que consigues otro celular No sé, para lo que sean Ok, ¿cómo lo instalan? Bueno, ¿cómo instalan BlueStacks? Es acá Se vienen a la página que es BlueStacks.com ¡Wow! Que, que, que... Que página, ¿verdad? Pero ok, eh... Lo pueden descargar para la Mac Este es un programa extra que no sé qué es No sé si es juego o no sé qué mierda Y está para Windows Que es todo lo que nosotros usamos Y pues, le damos acá Vamos a ver GamePod, no sé qué... Ok, se está descargando El BlueStacks Yo no lo quiero descargar porque Pues, ya lo tengo Ya lo tengo Y... Pero hay, hay dos detalles En la descripción del video Les voy a dejar Dos links Les voy a dejar El link de la página De BlueStacks Para que se lo descarguen Aquí O sea, lo que van a descargar Aquí es el cliente Ustedes Corren Esa aplicación Y lo que va a hacer Es descargarles El BlueStacks Y después de descargarlo Instalárselo Esto es online Y les voy a dejar El otro link Para descargar BlueStacks Pero Para que se lo descargue De un solo Sin necesidad De que esperar Que él se actualice Y que se instale ¿Cuál es la diferencia? El archivo Que ustedes descargarían aquí Pesa solo 8 megabytes Y el otro archivo Que es El programa completo Pesa 100 megabytes Uno lo van a descargar En Un minuto Un minuto y medio El otro lo van a descargar En 15 minutos 20 minutos Dependiendo de su conexión Me estoy basando En una conexión De un megabyte Ok Ya Habiendo descargado Cuando ustedes Quieren instalarlo Esto es lo que les digo Está Este Creo que este El que pesa 100 megabytes Si Y el otro pesa 8 Que pasa Lo corro Se extrae Y él empieza a actualizarse Aquí dice Va a salir aquí una barrita Se va a ir actualizando Descargando Perdón Y se va a instalar automáticamente Y el otro Sencillamente Se instala Y boom Ya está Luego Nos venimos A la aplicación BlueStacks Van a crear unos iconos Que el icono es Este de aquí Aquí está Miren Mirenlo Mirenlo Son Tres Tortas Cuatro Tortas De colores Y Solo se meten Que conste Que no están Todas las aplicaciones No están Todos los juegos Que ustedes quisieran Pero Si está Whatsapp Que de eso se trata Este video Y pues Solo se vienen aquí Donde dice Appstore O Top Las Top Las aplicaciones Top En este momento Es que aquí fue donde yo lo encontré Lo buscan Y está Whatsapp Y sencillamente Se va a empezar a descargar Se va a instalar Y todo Y Eso es todo O sea Ya instalado Lo único que hacen es Poner su número Registrarse 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 Si Registrar el número Esperar el código Que les mandan De mensaje Y ya Tienen el Whatsapp En su computadora Que conste Que conste Que no solo El Whatsapp Pueden descargar Aquí está Angry Birds No sé Estos juegos De que mierda son Yo en mi caso Me descargué Dropbox Que lo necesito Facebook ya venía Twitter también Y pues Esto fue todo amigos De como instalar Whatsapp En vuestra computadora Espero les haya servido Por favor Si les gustó el video Denle like Suscríbanse a mi canal Para más videos Como este Chequen mis otros videos De videojuegos Y de todas las estupideces Que hago jugando Las tonteras Que hago Y pues Esto fue todo Soy XRated Y nos checamos A la próxima